¿Cuándo ha sido la última vez que has visto las estrellas de noche? Yo de niño siempre lo hacía. Soñaba con viajar al espacio. Conocer la luna, conocer galaxias, descubrir vida extraterrestre y luego viajar a la Tierra y contar mis hazañas. Pero a medida que crecía, esos sueños de infancia se fueron desvaneciendo. Pero yo nunca dejé de soñar con viajar al espacio, así que me refugiaba en películas. Felizmente, las posibilidades se extendieron. Conocí la realidad virtual y los mundos 360. Con estas herramientas podría visitar nuevas realidades de manera inmersiva. Pero no me conformé, quería más. Me puse a pensar, ¿por qué no crear mi propia experiencia 360? Así podría visitar la luna que me imaginaba de niño. Hoy quiero compartir mi proyecto con ustedes. Vamos a crear mi propia experiencia 360 de la luna. Trabajaremos con realidad virtual web y también con BlockAlelabs. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Para crear esta experiencia, usaremos una plataforma llamada BlockAlelabs. Esta permite crear imágenes 360 de gran calidad, utilizando inteligencia artificial. Sus resultados son muy potentes. Pero lo que te sorprenderá es que ahora podrás crear modelos 3D a partir de tu imagen 360. Esto permite que los resultados puedan ser utilizados para juegos, experiencias de realidad aumentada y de realidad virtual. Ahora te explico el proceso. Entramos a BlockAlelabs. Aquí escribiremos una idea. Por supuesto, escribiré sobre un escenario lunar. Agregaremos también prompts negativos. Para final el resultado. En la opción Style, podemos elegir diferentes estilos. Hay varios. Yo elegiré la opción Realistic. Le damos clic a Generar. Esperamos. Listo. Este es el primer ejemplo. Me gusta, aunque prefiero que se vean más estructuras. Seguimos testeando. Probaremos prompts y estilos. Esta imagen me gusta mucho. Vamos a darle clic a Descargar. Aquí aparecen varias formas de descarga. Todas son valiosas según tu proceso de trabajo. En nuestro caso, vamos a generar una experiencia inmersiva con realidad virtual. Por eso, vamos a darle clic a 3D Mesh Creator. Cuando activemos la opción Y-Frame, verás cómo está compuesto este modelo. Mira cómo afecta el modelo cuando elegimos el Mesh Density. Por supuesto, usaremos una versión más alta. Puedes también probar el Death Scale para validar el nivel visual de profundidad. Listo. Listo. Descargamos. Este es el modelo 3D. Entramos y veremos más información. También puedes editar el resultado en Blender y realizar los ajustes que desees e inclusive agregar más elementos. Es decir, tú tienes el control. Ya tenemos todo para trabajar una experiencia de realidad virtual. Existen varias formas de crear una experiencia simple VR. Nosotros usaremos realidad virtual vía web. Y la librería seleccionada será A-Frame. Por cierto, esta misma librería la usamos también en otros proyectos con realidad aumentada. Ahora te mostraré el código simple. Usaremos glitch.com para poder trabajar la experiencia sencilla. Abrimos una cuenta. Creamos un archivo simple. Y aquí mismo vamos a escribir este código. A-Frame soporta muy bien experiencias VR. Y llamando a la librería principal, ya se tiene casi todo listo. No olvidemos que aquí irá nuestro modelo 3D. Para hacer eso, vamos hacia Assets. Importamos nuestro archivo GLB. Luego, copiaremos la URL generada. Y lo pegamos aquí. Más abajo estarán las configuraciones esenciales. Y al final estarán los elementos básicos para posicionar el suelo. También lo puedes ajustar para que no se vea tan grande. Y además podemos agregar una imagen JPG para el suelo. Tiene que ser algo metálico. Ya sabes qué hacer. Primero subimos la imagen en Assets. Luego copiamos su URL. Y agregaremos el código respectivo. Quedaría de esta manera. Ya tenemos todo. Vamos a hacer clic en Share. Y tendremos la URL final. Ahora sí. Vamos a utilizar las Quest 2 para probar la experiencia. Hola. Soy yo. Este es mi avatar. ¿Qué tal me veo? Genial, ¿verdad? Bueno. Vamos a entrar aquí a la web. A la URL. Que hemos utilizado. Esta es. La podemos digitar. En este caso yo ya la tengo generada. Esperemos que cargue. Y tengo la versión de mi proyecto a nivel navegador. Tenemos que hacerle clic aquí a VR para vivir la experiencia de realidad virtual. ¿Qué genial se ve la luna? Lo que soñaba de niño ahora es una realidad. Podemos agregar más elementos para aumentar la inmersión y el realismo. Mira esto otro ejemplo. No se preocupen que dejaré este código también en mi Patreon. La creación de experiencias por parte del usuario final no hará más que crecer. Y todo esto se hizo con Bloca Day Labs. Y cuéntame. ¿Qué otra idea se te ocurre? Estaré atento a los comentarios. Ya sabes que si te gusta este video. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau. 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 Gracias.